Hola, buenos días. Doctor Pierini y el resto del equipo del Hospital Iturraspe y MIT de Santa Fe. ¿Quién más está conectado? ¿Hay más? Bueno, estamos listos acá, Ángel. Cuando ustedes dispongan... Doctor Gusto, a disposición. Buenos días, pacientes lo comparten el doctor Estati, el doctor Fiolo y Facundo Esperoni va a hacer la presentación. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Facundo Esperoni, yo soy residente de Cirugía General del Hospital Privado de Comunidad. Hola. Trajimos para el día de hoy un caso que, bueno, lo titulamos como Aipax Gástrico, una evolución particular. Se trata de un paciente de sexo... ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Bueno, trajimos el caso de un paciente de sexo masculino de 56 años de edad que presenta como antecedentes personales una colesitectomía laparoscópica en el año 2004, un bypass gástrico en el año 2010, realizado en la Fundación Favaloro, una hemorragia digestiva en el año 2019, una esplenopancretectomía en 2019 y una hepatectomía en el año 2020. Lo primero que viene al caso es, en junio de 2019, el paciente consulta por deposiciones sanguinolentas de 12 horas de evolución, asociado a visión borrosa, palpitaciones y síncope. En el examen físico, como relevante, tenía un tacto rectal compatible con hematoquesia. Entonces, ingresa con un laboratorio que tenía 31 de hematocrito y 9,9 de hemoglobina para un previo normal. Se interna en terapia intermedia, se le realiza una veda que se ve la anastomosis sin particularidades por el precedente, digamos, del hepato gástrico. Luego se le realiza una veda... Perdón, 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 perdón. No vayas tan rápido. A ver, hacerme el favor, resumime bien, le da todo de nuevo, porque estamos incorporando gente, disculpame, ¿no? No, porque el comienzo es muy importante, me parece, los antecedentes previos. Ahí está, gracias. ¿Tienes los antecedentes? Bien. Es un paciente de 56 años de edad que tiene antecedentes de una Corelap en el 2004, un bypass gástrico en el año 2010, realizado en la Fundación Favaloro. Y acá comienza toda nuestra parte, digamos. Bien, perfecto. Lo primero que viene al caso es un cuadro que fue en junio de 2019, donde el paciente consulta por unas deposiciones sanguinolentas de 12 horas de evolución, que se asocia a visión borrosa, palpitaciones y un síncope. Y lo relevante del examen físico, perdón, es un tacto rectal con hematoquesia, después el resto estaba todo sin particularidades. Se le solicita un laboratorio en la guardia que tiene 31 de hematocrito y 9,9 de hemoglobina para previos normales. Se interna, va a la terapia intermedia, se lo estabiliza y se habla con el servicio de gastroenterología, que va a ser un seguimiento en conjunto con nosotros. Quienes le realizan una videoendoscopía alta y en la endoscopía se ve que la anastomosis está así, digamos, sin particularidades. Y luego le realizan una videoendoscopía baja, que solamente se ve un pólipo que se reseca. Luego el paciente tiene hematocritos estables durante 4 días y luego último, al último día, previo al alta, el paciente comienza con dolor abdominal y el servicio de gastroenterología le solicita una tomografía. En la tomografía se ve esta imagen a nivel de lo que es el cuello y cuerpo de páncreas, que es una imagen que tiene 9 centímetros por 12, heterogénea o mal delimitada. Este es el corte coronal. Esto es a modo de resumen para orientarnos a lo que después vamos a explicar. Esta imagen, después se le solicita una resonancia, acá en el segmento 5-6 se ve esta imagen. Y esto después, un mes después, ya el paciente estabilizado, sin recurrencia de la hemorragia digestiva, en julio de 2019 se realiza una punción bajo TAC. La patología es consistente con un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Hasta el momento, a modo de resumen, tenemos un paciente de 54 años de edad, con antecedentes de un bypass gástrico, la hemorragia digestiva con VEDA y VCC sin particularidades, una masa pancreática de reciente diagnóstico, compatible con un tumor neuroendocrino bien diferenciado. ¿Ustedes cómo procederían con el caso? La confirmación del neuroendocrino es por anatomía patológica, ¿no es cierto? No tenía ningún síntoma ni signo previo a la hemorragia de ningún tipo de dolor, de solaralgia, de astenia, de anorexia. Es decir, él debutó con ese cuadro, con la hemorragia. Hasta el momento no. Digamos, desde que se hizo el bypass en el 2010, anduvo bien, hasta que lo primero de esta serie de hechos es la hemorragia digestiva en 2019. O sea, esos 9 años estuvo prácticamente asintomático. Bueno, le pediríamos una resonancia para ver, viene la parte hepática y el resto de la cavidad plominal. Una resonancia magnética nuclear. Y después ver si es funcionante o no, pero por los antecedentes que dicen, no. Bueno, la pregunta es esta. Ah, complementaríamos con una resonancia y después, si esto, el cuadro ese que presentó el paciente en el momento de la consulta se debe exclusivamente a la hemorragia aguda o por la presunción de que puede tratarse después, ¿no es cierto? De ver esa imagen de un neuroendógeno funcionante. Bien. Bueno, la resonancia ya la tenía, que se veía acá en la diapositiva anterior, la misma imagen que se ve en la tomografía en el páncreas, salvo que la resonancia es lo que veía esta imagen en el hígado, que es lo que lleva a punzarlo del páncreas. Nosotros, bueno, con todo este cuadro y estos estudios complementarios, se procede en octubre, o sea, cuatro meses después, a una esplenopangratectomía, donde el paciente cursa siete días de internación con buena evolución y se le otorga a la alta médica. Luego de la esplenopangratectomía, que fue en octubre, hasta marzo, el paciente se mantuvo estable con los controles, digamos, prácticamente con buena evolución, sin intercurrencias, y en marzo del 2020 comienza con un cuadro de hiporexia, dolor abdominal y plenitud posprandial. Para ese entonces, el paciente tiene un peso actual de 70 kilos, en contexto de una persona de 1 metro 75. En mayo del 2020, se realiza la metastasectomía hepática no anatómica, que era de las imágenes que se veían en la resonancia, entre ellas la que mostré anteriormente, y se hace una metastasectomía del segmento 2, 3, 5, 6 y 7. Cursa cinco días posoperatorios con buena evolución y se le otorga a la alta médica. La pregunta, si se puede, en este momento. ¿La cirugía fue por vía laparoscópica o convencional? Esplenopangratectomía. Después, los bordes... ¿Y pudieron tener una explicación de la hemorragia digestiva que tuvo el paciente a través de la laparotomía? Nunca la tuvo. No tuvimos explicación, no sé yo. No. Pero yo nunca entendí por qué sangró. No. Ni síntomas no tenía. No. El cuadro... ¿Quiere...? El cuadro del efecto... Hola, Ángel. Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo están? Este paciente... Nunca tuvimos explicación de por qué sangró. Lo que sangró... Porque ni siquiera estaba infiltrado el estómago ni nada. No... Eso quedó, digamos... No se repitió, gracias a Dios, pero no quedó explicado. Bueno, lo que tampoco me explico mucho es cómo no... Porque yo no creo que esa masa gigante que tenía no haya estado cuando la operaron del bypass. La única, digamos... Si bien no se sabe muy bien cómo influye la bariátrica en el páncreas, se sabe que genera un cuadro que se interpreta como una insuficiencia pancrática relativa que muy bien no se entiende, pero que lo hemos visto. Y también se asocia con hiperplasia de las células beta que generan parte de los cuadros de dumping... De dumping... De pseudodumping, digamos... Alejado después del bypass es por hiperplasia de las células beta del páncreas que a veces hay que operarlas. Pero digamos, pero dan hipoglucemias claras. Esto... Este paciente nunca tuvo ningún síntoma y hizo este... Esta masa gigantesca. La tuvimos que operar... Le hicimos una reconstrucción 3D porque no sabíamos bien si zafaba la arteria... Estaba muy involucrado el tronco celíaco... Este lo operamos con vos, ¿no, Fernando? Sí, estaba central. Y en la reconstrucción parecía... Hicimos, como te decía, una reconstrucción 3D y una impresión 3D también. Y vimos que aparentemente se podía disecar. Y bueno, por eso fue que procedimos... Aparte que el paciente era joven, ¿no? No sé si aclaro con esto... Estos dudas, Ángel. Sí, sí, perfecto. El doctor Ruiz quiere preguntar algo. No, la anatomía patológica de la pieza quirúrgica... ¿No tenés el micrófono habilitado, Ángel? Sí, está. Sí, está habilitado. Dale. Queríamos saber un poquito la anatomía... ¿Estás hablando? No escuchamos. Bueno, queremos saber la anatomía patológica de la pieza. Un poco más alto porque no se escucha bien. Suba en el micrófono. Suba en el micrófono. ¿Ahora? Sí. Se escuchaba bien recién. Sí, al máximo. No, no lo bajamos. Vos sabés que no lo tocamos. Pero qué cosa mandinga. Pero ahí está. ¿Ahora se escucha? A ver, Doc. Tiene un problema con el micrófono de ahí. No lo estamos escuchando. No, no se escucha. No, no se escucha. Enseguida el técnico lo va a ubicar. Se fue perdiendo y no lo escuchamos más. ¿Qué es el segundo? Ahí está. Y está en el activado. Ahí está activado, vos sabés. Bueno, toca de nuevo. Hay silencio. A ver. Sí, en la acción está. No está funcionando bien. ¿Ahora? ¿Está bien? No, no estoy con la neblina. De golpe. Bueno. ¿Vos dices? Ahora, no. Yo estoy viendo de este lado, a ver si es nuestro problema o es de ustedes. Me gustaría que sea el de ustedes, porque acá no le veo. Pero... ¿Qué anda? Sí, que hay. La campaña que anda. Miren, está aquí. Fijate. Y si no seguí, tratá de seguir el caso. La pregunta era, ahí te la mandamos por WhatsApp. La anatomía patológica, ¿qué variedad de neuroendócrinos se trataba? No, no estamos, tenemos un problemita con el audio acá. Ahí está, no hay problema. Ahora sí. ¿O más? Vamos, ahí está viendo, José Ignacio. Ahí está. Ahí está vos. Ahí le pongo. Vantalla. La pregunta era... ¿Qué haces? ¿Pediste la pregunta en la pieza quirúrgica? ¿Y si no había de napatía? ¿Tenía en la mentalidad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérame que voy a ir a buscar unos parlantes. Es para ahí. Bueno, mientras voy buscando unos parlantes. Bueno. ¿Dónde está la presentación? ¿Dónde está la presentación? ¿Dónde está la presentación? Tenía en ventana. Sí, varia. Decide que yo mientras voy a buscar un... Nosotros lo escuchamos bien. Sí, era un problema nuestro con nuestro sonido. Bueno, fueron unos parlantes para poder escucharlos mejor, pero mientras tanto seguimos. Sí, seguimos. Bueno, actualmente el paciente en marzo del 2020 comienza con estos síntomas de hiporexia, dolor abdominal, plenitud posprandial, con un peso actual de 70 kilos. En mayo, unos meses después, se realiza la metastasectomía que nombramos recién y en julio del 2020 el paciente estaba muy adelgazado, solamente comía papilla y líquidos con vómitos frecuentes y refiere a haber bajado 9 kilos en dos meses. O sea, en julio ya pesaba 62 kilos. También, se nos vino abajo el... ¿Y por qué puede ser? A ver si dio, o el bypass, o el bypass. ¿Pero por qué el bypass si estuvo cuatro años muy bien? Tiene una veda muy mala, no, si bien... Claro, todo bien. Bueno, hay una nueva... Te digo, como para un tránsito, un PEC, hasta podría ser, siendo un neuroendócrino, para ver si... Pero en general el neuroendócrino avanza lentamente. A ver, ahí está. No, si no tenía voz. Si antes, no tenía voz. Es raro una estenosis tan alejada, tan así, tan alejada de una asistencia, tan crónica. Que nunca sale por adherencia. Sí, si lo escuchamos bien. Lo escuchamos bien. Que ellos, les repito al resto de los que están acá, porque se escucha bajito. Ellos plantean que es raro que sea una estenosis o algo así, del bypass, tanto tiempo alejado de la cirugía. Y teniendo una veda reciente, es normal. ¿Qué harían ustedes? Lo estudiaríamos con imágenes. En principio con una tomografía computada, para ver qué pasó. Y con nueva endoscopía, que la que tenía ya había pasado bastante. Ellos harían tomografía y nueva endoscopía. Bueno, nosotros comenzamos con una seriada, que se ve una estenosis de la gastroayuno, con una posible úlcera. ¿Esa úlcera era de aspecto crónica? No lo podemos saber todavía. Pero el aspecto endoscópico, con rodete, con... Endoscópico no se veía. ¿Pero endoscópica no lo detectaron? ¿La endoscopía previa? ¿De la hemorragia? Sí, se ve un paucho grande. Sí, se ve un paucho grande. Pero, hasta el momento, en cuanto al estudio relacionado a los síntomas digestivos, solamente tenemos la endoscopía al momento de la hemorragia y esta seriada. Bien. Bien. Y con esta seriada, ¿ustedes qué harían? La gastro, ya más específica, buscando la zona que la radiografía nos indica. Bien. O sea, repetirían la endoscopía alta. Sí, sí. Bien. Nosotros repetimos la endoscopía alta y se ve la anastomosis de 12 milímetros de diámetro, con mucosa congestiva y edematosa, que se franquea sin resalto. Además, se le toma biopsia, que ve el helicobacter pilar y se lo trata por eso. Y nada más. No se vio úlcera. No se vio úlcera y no se vio estenosis. ¿Ya se vio? No, tengo que modificar. Ah, tenés que ver. Un segundo, eh. Te modifico una cosita acá. Un segundo, ya termino, eh. Yo creo que tiene una visión, me parece. No, por favor. Bueno, ahora sí creo que estamos mejor. Bueno, entonces, le repetimos la endoscopía, que no se veía estenosis, no se veía úlcera por endoscopía, se le toma la biopsia del helicobacter pilar y se trata de eso por su lado. ¿Quedaron conforme ustedes? ¿Quedaron conforme o con duda? Porque vemos dos estudios con distintos diagnósticos y un paciente que se viene deteriorando y todavía no tenemos diagnóstico. Sí, o sea, prácticamente el paciente seguía asintomático y la endoscopía mucho no nos orientaba, digamos, seguía siendo normal. Sí, pregunta. No, primero descartar, ¿no es cierto?, un poquito, es el tema de la longitud de asas, si eso lo pudieron medir un poco en la cirugía bariátrica, la longitud del asa bilio-pancreática y el asa alimentaria, y si en esa cirugía pudieron corroborar si el espacio de Peterson y el intermesentérico estaban cerrados o abiertos. No, la cirugía se hizo en la Fundación Favaloro. Sí, claro, pero en tu cirugía pancreática se pudieron revisar un poquito eso. No, 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 no se miró. Perfecto. La otra es echarle un poquito la culpa a esta pérdida de peso y eso a la evolución de su enfermedad oncológica. ¿Qué tipo de neuroendoclino era? Bien, no funcionante. Muy bien. Acá está la endoscopía. Sí. Tiene como lección de la ruida, mirá, si vos querés uno, si uno quiere ver algo. La otra cosita a descartar un poquito, por la imagen de la seriada, me pareció un pouch gástrico un poco aumentado de tamaño, descartar lo que llamamos un síndrome de Candy Cane, que es el acúmulo de alimentos en lo que es una clava de laza alimentaria un poquito más agrandada de tamaño. Eso puede hacer un poquito el cuadro de vómitos y de inapetencia, que a veces nos pasan los pacientes con bypass gástrico. Pero la biografía era bien, pero todavía no había problema. Bueno. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Fiólo habla. ¿Qué tal, Fiólo? ¿Cómo te va? No, creo que el foco tenemos que ponerlo en lo siguiente. El paciente lo quedó en el equipo de biliar, de bilio pancreático. Vale decir que se ocuparon de trabajar sobre la masa pancreática y después sobre las metastasis hepáticas. Hasta ese momento el paciente no tenía ninguna sintomatología relacionada con el bypass gástrico. Por ende, ninguno de los dos equipos que trabajó en forma secuencial se puso a buscar situaciones particulares de la cirugía previa porque no tenía ninguna indicación de hacerlo. Es decir, lo que dice Guillermo con respecto al CANDY y demás no tiene mucha relación con lo que al paciente le está pasando. El paciente posterior a las cirugías pancreáticas y hepáticas comienza con esa situación de dificultad para la ingesta cosa que no había tenido hasta ese momento. Se lo estudió, se determinó que había, digamos, una posible úlcera. Se le hizo la endoscopía, se ve la zona inflamatoria y se determina que tiene el licobacter pylori. Nada hacía pensar que tenía otra situación más que una patología o un problema en la anastomosis. Vaya Dios a saber relacionado con qué. Se le hizo tratamiento del licobacter pylori y lo que se pensó fue fundamentalmente en darle tiempo a resolver este proceso de gastrogejunitis, digamos, o de inflamación anastomótica. Por eso, digamos, las dimensiones de la asa bilio pancreática, la asa alimentaria y demás, no se tomaron porque en realidad no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando hasta ese momento, Guillermo. Perfecto. Y el tránsito que se hizo era concluyente en el sentido que tenía un tránsito estabilizado como normal, ¿no? Porque vimos la seriada. A ese momento lo que teníamos era la seriada que se veía, la dificultad o una alteración en el vaciamiento del estómago a través de una zona posiblemente como consecuencia de una úlcera de estenosis y al resto del asa, por lo que se ve en esta foto que pusimos y en el resto del estudio, no se veía ninguna alteración en el asa alimentaria. Vale decir, el problema ahí lo interpretamos que estaba en el sitio de la anastomosis y se actuó en consecuencia a ello, ¿no es cierto? Como dijimos recién, se le hizo tratamiento y esperamos tener una evolución satisfactoria, que bueno, acá el amigo Facundo va a seguir adelante con la presentación. Bueno, posterior a esta endoscopía, el paciente persiste sintomático sin tolerar dieta y continúa con pérdida de peso. Entonces, hicimos el tratamiento, pero el paciente seguía con las dificultades para alimentarse, paciente que también tiene una connotación emocional importante, no dicho por nosotros, sino dicho por su pareja, por su familia, pero es cierto y lo objetivo para nosotros era que el paciente cada vez que venía, venía con un par de kilos menos. Bueno, lo que yo haría con este paciente, lo que haríamos nosotros es internarlo, hacerle imágenes primero de una tomografía de tora y abdomen para ver si no hay enfermedad sistémica y segundo una sondita nasogellunal para nutrirlo, para tratar de sacarlo y me gustaría ver un laboratorio, a ver la proteína C reactiva, el hepatograma, el hemograma, el editro, los linfocitos, la albúmina, a ver cómo está en este momento. Gracias. Bueno, nosotros, ante la sospecha de progresión de enfermedad posterior a la anastomosis, se solicitó una tomografía que se ve una disminución del calibre a nivel de la anastomosis gastogellunal con adecuado pasaje de contraste. Acá podemos ver la anastomosis con la estenosis acá. Ahí teníamos evaluado, pensamos que podía tener una progresión y se hizo la tomografía. El hallazgo fue ese. ¿Qué hacemos ahora? Perdón, ¿le hicieron con sustancia de contraste? Porque no veo mucho. ¿Sí? Y llegaba hasta dónde? Hasta... A ver, ahí veo poca sustancia. Sí, veo en el colon. No hay otros cortes, pero como ven tiene contraste en el colon. Tiene contraste en el colon. Quiere decir que hay pasaje. Tiene pasaje. Sí, hay pasaje. No hay el informe que uno tiene que ver en el sol. Enfermedad oncológica no hay, aparentemente evidenciable, ¿no? La presunción fue que podía haber en la loge de resección alguna progresión y como por ahí pasa la asa alimentaria, que la estuviese comprometiendo. Este corte o esta foto no es muy afortunada, pero revisando el estudio dinámico, se veía que la asa no estaba comprometida, que el calibre de la asa era el adecuado y que no había ninguna evidencia, al menos radiológica, de que hubiese una progresión de enfermedad. Muy bien. Nutrirlo. Si tenemos buen tránsito, nutrirlo por vía enteral, por supuesto, y ver cómo lo va tolerando. Eso en primera instancia. Segundo, los análisis me gustan y créanme que le doy mucha importancia a esta altura. Laboratorios normales. Sí, los laboratorios normales. Nosotros le solicitamos una video de ilusión. Dile que los laboratorios eran normales. Para el momento los laboratorios eran normales. Digamos, nada relevante en los estudios del laboratorio. Le solicitamos una video de ilusión que por problemas técnicos no tenemos el video, pero tenía pasaje conservado. El paciente había referido también difagia alta, entonces por eso se le pidió también una video de ilusión, el del cual fue un estudio también sin significancia. En septiembre de 2021, por la persistencia de los síntomas, se le repite la endoscopía alta, y acá en esta endoscopía, recién en septiembre de 2021, ya a un año de arrancar con los síntomas, tiene la anastomosis gastroesional no franqueable. Se dilata con un balón neumático y se progresa sin dificultad. Posterior a esto, el paciente tiene buena tolerancia a líquidos y a sólidos, porque para el momento solamente comía yogur y papilla y líquidos. Esta es la endoscopía. Bueno, ahí se ve el estrechamiento, cómo se dilata y cómo queda posterior. Eso fue en septiembre. Dos meses después, recaída de síntomas. Otra vez comienza con náuseas, vómitos e intolerancia alimentaria, distrés posprandial. Se le realiza otra endoscopía que evidencia estenosis anastomótica no franqueable de nuevo. Y se dilata de nuevo. Sí, reglada, reglada. Bueno, evidentemente que es un caso interesante, porque uno debe sacar conclusiones, y lo que estamos viendo ahora ya tenía un origen antes, el comienzo de sus síntomas y signos eran producto de esto o de otra cosa que no sabíamos. Pero esto que se presentó ahora, creo que evolutivamente era lo que tenía antes, por lo que ustedes lo manejaron. Las dilataciones en general hay que hacerlas programadas, porque suele pasar que se vuelven a estenosar. Y yo ya le hubiera colocado la K-108, mandado a su casa con más de 2.000 calorías, para que se reponga rápidamente, y tomaría biopsia también de la zona estenosada. En enero se lo vuelve a dilatar de nuevo, y acá se plantea la revisión del bypass con una eventual reconstrucción de la anastomosis. Es decir, en realidad se hizo un poco lo de programar distintas dilataciones. Todos sabemos que es muy poco probable que una estrechez anastomótica con un solo procedimiento endoscópico se vaya a resolver. Por ende, el paciente estaba alertado, sabía que era probable o seguro que hiciéramos otros intentos de dilatación. Y así fue como se hicieron tres intentos de dilatación. Y al tercero ya dimos por sentado, que si la situación no revertía, me pareció que la forma, teniendo en cuenta las circunstancias del paciente y demás, el paso siguiente para nosotros iba a ser una revisión. No sé si estaban de acuerdo ustedes o hubiesen programado más incantaciones. No, estoy de acuerdo. Uno tiene un límite y también, que creo que es muy importante lo que decía Eduardo, es la idiosincrasia del paciente, de la familia, del medio. Es un paciente complicado que ya viene de hace bastante, sin ninguna solución. Lo único que yo siempre creo que en estos pacientes, crónicamente y evolutivamente en catabolismo, la nutrición no suele dar muchísima expectativa favorable, hecha oportunamente. Somos muy adictos a la nutrición y creo que estos pacientes a veces, cuando se van sintiendo mejor físicamente, van aceptando las exploraciones con mayor tranquilidad, la dilatación, etcétera. Pero sí, a esta altura me parece bárbaro. Y evidentemente, la estenosis es bien franca. ¿Querés decir algo? Sí, yo quería preguntar un poquito más sobre, bueno, en enero del 2022, ¿cómo estaba el estado nutricional del paciente? Porque a la hora de una revisión, sabemos los complejas que son y el alto riesgo de filtraciones que tenemos en esas cirugías, sumado a un mal estado nutricional previo del paciente, si había recuperado algo de peso, cómo estaba obviamente la albúmina y esas cosas. Al paciente lo hemos seguido, digamos, de cerca en su estado nutricional. Obviamente que uno no va a tirarse a la pileta de intentar hacer una resección de anatomosis en un paciente que esté desnutrido. Bueno, cabe destacar que el paciente, si bien no podía comer adecuadamente sólidos, la ingesta que hacía era, digamos, proteica a través de batidos, a través de ensur, a través de lácteos y demás. Y los laboratorios de control mantenía, siempre mantuvo, no le sobraba, pero siempre mantuvo una albúmina dentro de los rangos de normalidad. Digamos, y el tema del peso, a pesar de haber adelgazado tanto, llegó un momento que estaba estabilizado, no seguía perdiendo. Estábamos en una situación en la cual el paciente no se derrumbaba, pero tampoco se recuperaba como uno quisiera, a pesar de los esfuerzos que habíamos hecho conservadores. De ahí la necesidad, o, digamos, el planteo, de buscar una solución definitiva y no seguir dilatando la cosa, valga la redundancia, con dilataciones más, ¿no? Con otras dilataciones. Así fue que se decidió la cirugía y, bueno, vamos a hacer un pequeño video mostrando lo que se hizo. Obviamente nos encontramos con un paciente que tenía repetidas intervenciones abdominales de cirugía lapanoscópica y cirugía abierta y nos encontramos lo que sabíamos que no íbamos a encontrar, todo un pegote y adherencias, algunas relacionadas con el bypass y otras relacionadas con las cirugías posteriores. Obviamente que el foco de esta cirugía fue abordar la zona de cirugía bariátrica, subhempática y tratar de reconocer cada uno de los elementos para poder marcar la reconstrucción o para poder hacer la reconstrucción del tránsito. Ahí estamos despegando el hígado, las adherencias del intestino delgado, del yeyuno. Obviamente que no teníamos bien identificado qué era qué, así que yo en estos casos utilizo tijeras, no uso calor, no uso cautelio, salvo cuando tengo claro qué es lo que estoy cortando. Ahí está la automosis. Y llegó el momento que teníamos que identificar la automosis y la dividimos porque no podíamos seguir trabajando, sino con facilidad para levantar el muñón gástrico y poder, digamos, hacer un cierre del mismo para volver a reconstruir. Ahí lo que hicimos fue cortar la anastomosis y lo que ligamos con el loop fue la parte de yeyuno de la anastomosis. Luego, avanzamos movilizando el muñón. Ahí ven la mucosa del estómago y lo que estamos haciendo es levantando el muñón gástrico, despegándolo un poquito del retroperitoneo para poder crear un espacio donde poder, con la sutura mecánica, seccionar la vieja anastomosis y prepararnos para una nueva anastomosis. Lo mismo hicimos con el intestino, con el yeyuno. Resecamos y dejamos todo tejido virgen para poder trabajar sobre ese tejido y hacer una anastomosis como lo hacemos habitualmente, gastroyeyunal con sutura manual. Y bueno, ahora lo que sigue es lo que hacemos habitualmente en un bypass, que es la anastomosis manual, como dije recién, hacemos un plano de sostén y después hacemos el plano posterior, abrimos las brechas del estómago y el yeyuno y de esa manera completamos la anastomosis cerrando la cara anterior. Esto es lo que van a ver ahora en este pequeño resumen que les hice. Ahí estamos haciendo la cara posterior, lo que habíamos hecho antes era el sostén, ahí estamos abriendo el estómago. Utilizamos un corte con el armónico, es decir, más o menos 10 milímetros a 12 y después completamos el cierre de la cara anterior. Lo fijan bien, hicimos una prueba con azul de metileno y se vio la indemnidad de la anastomosis y dimos por finalizar a la cirugía. No vimos en la cirugía esta que hubiese, al menos macroscópicamente, si bien teníamos informado por tomografía una progresión o una lesión de 4 centímetros en la loja, digamos en realidad habíamos discutido del Comité de Tumores qué hacíamos con esa lesión y dado la característica que tiene este tipo de tumores, así como también se había determinado una lesión en el hígado, otra lesión en el hígado, lo que se decidió en el Comité de Tumores fue abocarnos a lo que teníamos que resolver ya que la evolución lenta de esta patología no justificaba avanzar, digamos en completar el procedimiento que teníamos ideado con resecciones tumorales o con resecciones hepáticas. Felipe, te puedo preguntar, quisiera preguntar algo, si el calibre de esta anastomosis vos la hiciste un poco superior a lo que hacés habitualmente para los pacientes bariátricos o respetaste el mismo diámetro. El mismo diámetro. Yo la presento. Bueno. Posterior a esta revisión de la anastomosis, el paciente cursa cuatro días con buena evolución, tolera líquidos, tolera sólidos, o que refiere que es la primera vez en dos años que puede comer comida sólida y se le otorga el mismo diámetro. Hace dos años que tenía esto de distinto calibre y fíjate que los estudios ninguno aclaró un poco el diagnóstico. Se podrían haber insistido un poco con dilataciones a lo mejor en su momento o bueno. El tema es que al principio no se podía dilatar porque no se veía estenosis. Pero debe haber tenido porque clínicamente correspondía a eso. Bárbaro. Bueno. Y tres meses después el paciente consulta por dolor abdominal, tres horas de evolución difuso, de alta intensidad, asociado a náuseas y vómitos, sin fiebre ni equivalentes febriles, a todo esto a la madrugada en la guardia. El paciente se presenta en regular estado general con el abdomen distendido, doloroso, con defensa, un laboratorio como relevante de 10.000 blancos y lactato de 3,7. Lactato, habría que pedir un poco. ¿Qué harían ustedes? ¿Tiene defensa el abdomen como un cuadro peritoneal o un cuadro oclusivo? Un cuadro oclusivo, pero, digamos, defendida. Bueno, primero imagen, un ataque, lo primero. Y adelante. Una tomografía. Este es el corte coronal. Bueno, acá se ven todas las asas de lo que es el abdomen izquierdo dilatado y todo este arremolinamiento acá en el centro. Tiene una excursión, dice que hay otra acá. Aquí hay un breve video de la tomografía. En el corte sagital se ve bien el arremolinamiento. de todo el arremolinamiento de los vasos y el mesenterio. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, como ven, el paciente tiene mucha suerte, este paciente. Sí, pobrecito, pobre, sí. Y, bueno, una oclusión mecánica. Contento, porque andaba bien, empezó a comer y evidentemente recuperó un excelente peristaltismo y esto lo llevó a tener una hernia interna, ¿no es cierto? Guillermo, habías preguntado, yo justo me he llamado por teléfono y habías preguntado sobre el tamaño de la anastomosis. Hicimos el tamaño habitual, el que hago yo de inicio hice el mismo tipo de anastomosis en este paciente. La brecha es de una mordida del armónico que son 10 milímetros más o menos, yo lo separo un poquito el plano para que no me quede pegoteado la mucosa así que quedarán 12 milímetros, no más que eso. Eso es lo que hago habitualmente. Bueno, obviamente estarán de acuerdo que este paciente con la sospecha, volviendo ahora, de una hernia interna sospecha, casi confirmación, diría yo, va a cirugía, por supuesto. ¿No? Sí. Sí. Rápido, antes que se necróse las... el hallazgo fue intestino pasado por uno de los defectos creados por el bypass. nosotros no hacemos cierre de brechas, este paciente fue don Afavaloro y tampoco hacen cierre de brecha, así que bueno, lo que se hizo fue la reducción de la hernia y vemos la reducción linfática que suele ocurrir, la reducción de la hernia interna y la reparación ahí sí de la brecha de Peterson y la brecha de la mesentérica. Ya no es fácil, este de Peterson justo aquí de Peter hoy temprano. Vamos a ver. Ahí está. Era grande. Era grande la brecha. La vitalidad del Sasa será la adecuada y bueno, se dio por concluir la cirugía evolucionó en forma satisfactoria. Esa es la brecha transvesentérica que también se cerró. Asusta mucho para los que lo ven por primera vez la 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 daría la sensación que estuviese todo necrótico pero bueno, nada, la experiencia nos enseñó que no no pasa a mayores. Así que bueno. Bueno, con este R interna a nivel de la entera entera anastomosis se reduce lo que explicamos recién cursa un día de internación en terapia intermedia con buena evolución al segundo día pasa a piso general se le retira la sonda anastro-gástrica comienza con dieta líquida buena tolerancia y se le otorga la alta médica al cuarto día. Y todavía no volvió así que estamos esperando a ver con qué se tiene ahora. Muy bueno el caso. Guille, ¿querés dar alguna referencia tuya? ¿Tuviste alguna hernia interna? Sí, nosotros bueno, tampoco cerrábamos los mesos hasta principios de este año donde tuvimos un caso de una hernia intermesentérica y bueno, a partir de ahora cerramos todos los espacios pero la verdad que la incidencia con espacios abiertos de la hernia interna es muy bajita, muy baja. Nosotros no lo cerramos, nosotros hicimos una revisión de los pacientes nuestros, el porcentaje que tenemos de hernias internas, sumamos a los pacientes del HPC, los pacientes de Juan Carlos Estaltari y de la Gringa Colón y realmente los números que nos dan digamos de hernias internas son bajos, andan alrededor del 1.2%. Si uno revisa la bibliografía y ahora Facundo va a hacer una revisión, van a ver que inclusive en las mejores series con cierre el porcentaje es similar al que tenemos nosotros. Hay distintas teorías que podemos barajar para decir por qué tenemos una incidencia baja, una de ellas puede ser que no abrimos mesos, hacemos el corte prácticamente del tubo yesunal sin abrirme eso y por otro lado dividimos en forma sistémica o sistemática el epiplón. Al dividir el epiplón cada una de las lengüetas del epiplón cae, una de ellas va a cubrir el espacio Peterson. Esto es empírico tal vez pero yo creo que tiene un fundamento o tiene un cierto grado de un alto grado de probabilidad. Es decir, no queda la brecha de Peterson abierta y expuesta sino que el epiplón cae y digamos de alguna manera le hace de cortina, ¿no es cierto? Es lo que a mi modo de ver justificaría tal vez la incidencia que tenemos en hernias internas. Si uno revisa la biografía también el cerrarlo también conlleva algún tipo de complicaciones y bueno, todavía no estoy convencido de que tenga que cerrarla en forma sistémica si por supuesto lo cerramos en los pacientes que tenemos nuestros o de afuera que tratamos con una hernia interna si le cerramos las brechas en forma segura, no siempre. Así que bueno, Facundo les va a dar una pequeña reseña bibliográfica sobre herrías internas, ¿no? Básicamente porque sobre estrechez de anatomosis me parece que no hay mucho que agregar y bueno, yo me despido porque tengo un comentario que tengo que salir, les agradezco la atención y lo dejo a Facundo con la bibliografía. Bien. Bueno, esto es un poco de bibliografía respecto al último desenlace digamos de este paciente. Este es un trabajo presentado en la revista argentina de cirugía que habla de hernia de Petersen posterior al bypass gástrico laparoscópico. En este caso tomaron 172 pacientes operados con una mediana de 43 años y de esos pacientes solamente 4 pacientes de 172 tuvieron hernias internas que era lo que decía recién el doctor Fio entre el 1.2 que es lo que maneja la estadística de acá. Bueno, este trabajo muestra un porcentaje similar y a modo educativo digamos más que nada para los residentes pusimos esta tabla habla de los hallazgos tomográficos en pacientes con hernia interna que entre lo que más se describe es rarefacción de la grasa mesentérica el arremolinamiento de los vasos mesentéricos que era lo que vimos recién la distensión de las asas del intestino delgado más que nada siempre el hipocondrio izquierdo de izquierda a derecha el desplazamiento anterior y las asas adecuadas en contacto con la pared anterior como también la morfología en hongo del mesenterio que ahora vamos a mostrar y el agrandamiento de los vasos linfáticos con esa congestión linfática como veíamos todo blanquecino el meso este es otro trabajo que compara pacientes todos posoperatorios de bypass y compara los que tuvieron hernas internas versus los que no tuvieron ambos con tomografía y bueno esto es el arremolinamiento que mostrábamos recién al igual como teníamos en nuestro paciente la distensión de asas con el alteración del pasaje del contraste oral y el signo del hongo que se ven los vasos en el medio y todas las asas agrandadas y envolviendo digamos todo lo que es la raíz este arremolinamiento tiene una sensibilidad que va desde el 61 al 83% siempre hablando en tomografía digamos y una especificidad del 94% aproximadamente que era lo que se veía digamos como más claro en la tomografía de nuestro paciente bueno eso es todo y hasta ahora no ha volvido a aparecer si me permite quiero decir lo siguiente la parte terminal ¿me están escuchando? sí perfecto la oclusión se llegó rápido a la resolución llegó estaba ocluido imagen que mostró la coincidencia con la clínica y se operó y se resolvió perfectamente bien lo que hay que analizar a veces el estudio la estenosis relativa que tenía antes como único cuadro que lo descompensó hasta tal punto que a veces estas hernias internas tienen mucho que ver con el catabolismo del paciente el paciente tenía 50 y pico kilos cuando lo operaron creo 50 y pico kilos por lo que pude ver 59 58 y después aumentó a 60 y algo en la oclusión es decir evidentemente que es un paciente si bien tenía buen aspecto y demás tiene que haber estado bastante catabólico hablo respecto a la estenosis de la anastomosis gastroesillunal y que siempre uno tiene que acompañar a veces al endoscopista para poder hacer la revisión con más ojos para ayudar un poco a un diagnóstico etiológico que podía haber evitado tanta espera con tantos pasajes distintos pero muy destructivos de su armonía orgánica y si bien también el análisis de las imágenes que tienen sus defectos pero el acompañamiento a hacerse las imágenes con la interpretación de todos puede ayudar a tener una terapéutica más oportuna en el tiempo eso es lo que quiero destacar es un paciente que vemos que se vino muy abajo para después recuperarse para después venirse de nuevo con esta opusión el caso es muy interesante y estos son los que dejan enseñanza para trabajar realmente en equipo con el endoscopista el imaginólogo el cirujano especializado en bariática y el no este caso tenía un tumor grande que realmente impresionaba en las imágenes que vimos parecía que la esplenopancreatectomía corporo caudal era poco esa es la impresión que yo tuve con las imágenes me daba la impresión que era más central que el tronco celíaco podía haber estado comprometido si había adenopatía a nivel del tronco celíaco a nivel aórtico periaórtico y las imágenes de secundarismo hepático que realmente tienen un rol distinto porque en general estas metástasis van evolucionando con el tiempo y podemos ahora plantear recuperado el paciente mejor su terapéutica es muy interesante porque nos permite hacer un montón de análisis Ruiz ¿qué les decíamos? Sí una cosita con respecto a la estenosis de la anastomosis nosotros debemos diferenciar dos cuadros clínicos que son distintos que una es la estenosis que es mucho más frecuente en el postoperatorio cercano 30 40 50 60 días posterior a la cirugía que está en relación a lo más probable un defecto técnico o al uso por ejemplo la incidencia es mayor con el uso de suturas mecánicas o a la mala calibración de la anastomosis durante la cirugía eso es lo más frecuente de ver en este caso una estenosis tan alejada 10 años posterior a la cirugía es muy raro y sí hay que ver el sustrato o sea esto es lo más probable él tuvo la hemorragia digestiva eso ya había una úlcera previa y esto fue lo que hizo estenosar la anastomosis o sea la repitalización de su úlcera y esto lo más probable está en relación o al que el paciente es tabaquista o el uso de consumo de aines es lo más frecuente de ver yo me daría cuando no espero gracias muy interesante el comentario de ambos Ángel la verdad que sí era un paciente complejo lo vimos varias veces varios de nosotros por esta relación que tuvo entre el bypass el cuadro oclusivo el cuadro del tumor pancreático con las metástasis y nos desconcertaba bastante lo que refería como vómitos y clínicamente un deterioro claro y significativo de peso y de el paciente estaba desnutrido evidentemente y por otro lado el antecedente y nos costaba definir qué era y nos engañaba un poco la endoscopía que tuvo y las imágenes en realidad que fue eso pero coincido en que fue compleja llegar al diagnóstico de esta estenosis crónica y poco frecuente la verdad así que nos pareció muy interesante para compartir porque creo que aprendimos bastante con este paciente y bueno sirve para todos bueno pues estamos en tiempo los invitamos si quieren algún caso tener algún caso también vamos a invitar a otros colegas de otros hospitales para ver si lo hacemos más multicéntrico y bueno bienvenidos al próximo Ateneo si quieren Tucho ustedes definan si tienen algún caso tenemos casos tenemos muy interesante casos que que siempre son estamos a disposición no hay problema están listos si hay uno que quiera participar ante que nosotros ningún problema siempre son bienvenidos impecable bueno muchas gracias a todos y buen día gracias a ustedes muchas gracias feliz semana igualmente gracias la imagen tenés que definir la imagen gracias un saludo un saludo un saludo